como se encuentran este ya posiblemente tal vez ahorita se van a dar cuenta porque no puedo hablar nada más para explicarles porque no he subido vídeo por lo mismo porque no puedo hablar y si hablo mucho mi garganta me duele más y más y más entonces ayer estaba un poquito mal ahora también amaneció un poquito ronca pero creo que he mejorado que ayer ayer no podía ni hablar y me da risa que ya recibí un paquete y el señor quería saber mi nombre y me apuntó para quién era y yo podía hablar como que estuviera muda y el señor casi se rió de mí pero es por eso yo le explica ansic le dijo que estoy enferma entonces me dijo que estaba bien pero es terrible no no poder hablar bien pero esperemos y mañana amanezcamos bien para poderle grabar porque le hace falta grabar durante el día y bueno pues no quiero hablar mucho porque hablar mucho me duele después de aquí y no quiero amanecer peor mañana así que la veo mañana amiga como se encuentra hoy estamos a jueves 31 de octubre ya casi se va a ir el mes bueno ya se fue este como lo pueden escuchar si amanecí nuevamente igual no se me quiere quitar la ronquera he estado tomando té aunque no me guste pero me lo estoy tomando que a poquito pero tomo he hecho gargara de sal y ni así se me quiere quitar lo que me dijo mi papi también que hiciera gargara de vinagre que bueno también he estado tomando el puro jugo de limón con miel calientita y no se me quiere quitar que no se me quiere quitar ya no aguanto estar así la garganta me duele más cuando todo eso eso me arde bueno pues el día de ahora helen tampoco no estoy yendo a la escuela porque amaneció también igual enferma y este anoche se desveló muchísimo entonces está bien desvelada entonces por eso mi hijo no la quise mandar y yo no la voy a mandar para que se relaje de igual manera mañana en la escuela que el primero de noviembre es el día de los muertos creo yo pienso yo no sé pero si se va a enfermar porque está un poquito mala se ve un poquito triste pero por eso no la mandé y bueno pues voy a hacer limpieza como siempre porque la casa no debe de estar sucia y bueno a ver qué sucede durante el día lo que vaya pasando yo le voy a ir grabando espero y poderle grabar porque con esta ronquera entre más hablo más y más siento que más ronca me pongo y me duele también pero bien todo sea por ustedes hace ratito que me terminé de bañar también estuve bañando la niña la helen no la bañe porque se va a enfermar entonces más más probable más fácil rápido que se enferme y bueno por aquí tengo un tamal que me lo voy a estar desayunando ya había tomado un café pero me voy a estar comiendo este tamal que me lo estuvo trayendo bueno se lo estuvo trayendo a giovanni la hermana de ella que es otra hermana y dana no va a comer esto por eso le estuve dando de esta frutita de estas que son mamones y le encantan ahí solamente que la estuve despegando de la semilla porque me da miedo dárselas con semilla no vaya a ser que sea una y bueno pues yo me voy a estar desayunando esto lo voy a estar echando un poquito de limón con y sal me gusta con chile pero hoy se me puso la sal pero ahorita no puedo comer mucho chile porque me agarra más picazón en la garganta así que vamos a echar una gota de limón después de haber desayunado ahorita son las diez y media y me voy a poner a hacer una comida la voy a hacer temprano porque no quiero que durante el día helen se vaya a poner llorona entonces tengo que atenderla y no me va a quedar chance de cocinar así que lo voy a estar haciendo ya y así pueda que cocine como para el almuerzo también les quiero pedir disculpas por mi voz pero saben que no sé tengo que hacer vídeos para poder este es como un trabajo para mí verdad mire voy a estar haciendo lo que son unas hay bajo cangrejos como usted le llame le voy a estar echando camarón ya lo tengo limpio le estoy quitando la venita también la que lleva arriba y abajo me gusta dejarlo bien limpio y por aquí tengo tres tomates un pedazo de chile dulce cebolla y lo voy a estar poniendo cilantro pero ahorita voy a estar este picando todo eso para ponerlo a sufrir con el punche el jaiba si mamá la jaiba me la vendieron así ok mamá ahorita le doy la jaiba me la estuvieron vendiendo así ya pelado de arriba le estuvieron quitando el caparachón de arriba y miren están bien cortas y miren estos anaranjados eso es el huevo hay amigos ahorita voy a terminar de hacer esto para después relajarme y estar con mis niñas ya está listo y y y y un cubito de nor pero estos son de sabor de camarón ya le puse el cilantro a veces se me olvida que ando ronca y ahora le vamos a estar poniendo la jaiba a que se cuestan súper bien ya luego le estamos echando lo que es el camarón las vamos a acomodar bien que agarra el saborcito del tomate créanme que así quedan riquísimos tal vez a algunas personas no les gusta esta clase de comida pero créanme que se están perdiendo lo mejor porque esto es delicioso y 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 que llevo así con esta ronquera y no se me quita para nada oh my god ay si me lo pude tomar chicas si pude pese a que no iba a poder porque yo cuando me tomo un té lo echo de regreso pero si pude tomármelo y 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